Estamos ya en la sección de hipnosis con nuestro especialista Armando Franco. Y tenemos una gran invitada que es Anette Michel. Va a ser una regresión a cuando Anette tenía 10 años. Así es. Ella pidió ese momento, ese momento tan importante de su vida. Y él ha estado trabajando con ella. De hecho, vamos a escuchar a Armando. Recuerda cómo se ve la vida en este momento tan importante de tu vida y trascendental. ¿Qué está pasando alrededor de tu vida? Aquí estás y entras más profundo al sentir el toque de mi dedo en tu entrecejo. Ahora, dos veces más profundo. Ahora, aquí estás. Tienes tan solo 10 años de edad. Recuerda bien dónde estás. ¿Qué está pasando? En este momento, un ser de luz se aparece en tu vida. Y en este momento que toque tu entrecejo, recuerdas bien quién es este ser que tiene este mensaje tan especial en tu vida. Ahora. Eso es. Profundo. Ahora. Aquí estás. Recuerda bien quién es este ser. ¿Qué está pasando? ¿Qué te está diciendo? Recuerda el mensaje que tiene para tu vida. ¿Quién es este ser, Anette? Con tu voz, házmelo saber. Veo un ángel. ¿Un ángel? Hoy tiene un mensaje muy especial para tu vida. Escucha el mensaje trascendente. ¿Qué te está diciendo? Me dice que sabe que estoy asustada. Estás asustada. Pero que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. En este momento, este maravilloso ser de luz tiene un regalo para ti. Este regalo toma una forma simbólica. Y lo pone en tu mano izquierda. Ahora. Este es un regalo que te va a dar la fuerza y la seguridad que necesitas en este momento de tu vida. Para sentirte bien. Ve cuál es esta forma simbólica. Y comienza a acercarlo. Y mientras se va acercando, puedes sentir cómo la emoción se intensifica. Va creciendo. Este maravilloso recurso está llegando a ti. Lo voy a meter por tu pecho. Esto se va a grabar en tu corazón y te vas a sentir maravillosamente bien. Las emociones se intensifican. Totalmente. Ahora. Eso es. Profundo. Ahora. Eso es. Profundo. Ahora. Llénate de esta emoción maravillosa que te va a ayudar a partir de este instante para el resto de tu vida. Te está llenando de amor, de felicidad, de seguridad y a partir de este instante esta energía te acompaña totalmente. Eso es. Te quedas con esto. A partir de este instante y para siempre voy a contar del 1 al 5 y tú vas a tomar esta energía y la vas a traer hacia el presente de tu vida. Todo este amor, toda esta felicidad hasta el presente. Cuando mi voz llegue al 5 abres tus ojos saliendo a la conciencia exterior. Uno, comienzas a sentir que tu cuerpo empieza a elevarse. Dos, comienzas poco a poco a mover tus pies, tus manos. Tres, te sientes maravillosamente. Cuatro, saliendo a la conciencia exterior y abriendo tus ojos. Cinco. Anet, ¿cómo te sientes? ¿Fue bonito? Sí. ¿Quién era ese angelito que vino a darte ese mensaje? Mi papá. Tu papá. Tu papá. Es una mujer, una gran mujer. Te quiero, mujer. Suchona, trabajadora, una excelente compañera, conductora. Gracias por compartir este momento tan íntimo con nosotros, Anet. Por hacernos parte de tu vida. Te queremos. Gracias. Te admiramos y te seguimos. Gracias, Armando Franco. A través de la hipnosis, Cintia, tú también fuiste testigo de las grandes cosas. Y realmente sí hay un cambio muy positivo y me encanta que lo hayas vivido hoy con nosotros, Anet. Gracias. Porque es algo que seguramente necesitabas en este momento de tu vida. Sí, sí. La verdad que sí, lo habíamos platicado. Gracias. Es un gusto poder servirte, Hermos. Al contrario, muchas gracias. Gracias, Anet Michelle. No se la pierdan, Anet Michelle. En la gran final de Masterchef este domingo. Ocho y media de la noche, no se lo pierdan. Emocionada, pero ya sigue. Ya sigue. Porque su papá quiere perderse en Masterchef, por supuesto. Gracias. Gracias.